¿Cuáles son los funcionarios de la Administración Nacional? La verdad es que yo tenía pensado hacer un análisis de la ley. Yo no sé si al final se puede hacer el análisis de la ley de nacionalización. ¿No? Ah, bueno. Bueno, no voy a demorar ni mucho una hora y treinta más o menos. Bueno, en realidad voy a intentar una síntesis porque voy a transmitir una sensación, una sensación de orgullo en cuanto a tomar una decisión de apoyo a lo que fue el proyecto elevado por el Poder Ejecutivo Nacional de recuperar las potestades del Estado Nacional para la gestión de los ferrocarriles argentinos. Y la verdad que es motivo de orgullo para la sociedad argentina el poder reconocer el sentido estratégico que tiene el transporte ferroviario para un modelo de desarrollo con equidad, tanto social como territorial. Un amigo nuestro, un compañero nuestro, googleé a ver si existía el concepto de equidad territorial. Lo hizo ya hace bastante tiempo. Y nosotros quienes venimos de un pensamiento alineado con lo que es el justicialismo, el concepto de equidad social, nos sale de justicia social, nos sale muy fácil. Pero la aplicación de este concepto a los territorios nos pareció muy interesante para desarrollar la idea de lo que finalmente está en la mente colectiva del pueblo argentino. Que cada uno tiene el derecho a desarrollarse en el lugar donde eligió vivir y que la sociedad en su conjunto tiene la responsabilidad de generar esa oportunidad. Cuando nos toca votar esta norma referida a que el Estado Nacional vuelva a tener la potestad tanto en lo que es la administración del servicio como en lo que significa el diseño de la infraestructura y su planificación y ejecución y a la vez involucra el grano cargas para que esto no solo esté referenciado a lo que significa el transporte de personas sino también el transporte de cargas, nos da la posibilidad de imaginar un país que recupera el sentido colectivo del desarrollo. Un sentido que está más allá de la renta al capital como motor de la sociedad y que pone el desarrollo del hombre de las comunidades como el eje central de las acciones del Estado. Sin descuidar obviamente la necesidad que se tiene de la sustentabilidad económica de las empresas y por eso esta norma adquiere un carácter moderno porque le da al Estado el rol que le cabe pero también permite el involucramiento de las empresas privadas para lo que significa la gestión y el uso de este instrumento. Cuando la compañera Maru Samarreño que fue quien tuvo la responsabilidad de hacer de miembro informante reflexionaba sobre los distintos atributos de esta ley dejaba en claro la modalidad del open access o acceso abierto a los distintos operadores privados que puedan hacer uso de las vías del ferrocarril más allá de quien eventualmente tenga la concesión de las vías. Y esto es un salto cualitativo muy importante porque significa la democratización del uso de las vías. y nos permite a todos imaginar un futuro de desarrollo en la base de un sistema que nos permite darle competitividad sistémica a las regiones que hoy no tienen esa oportunidad cuando pensamos en transporte carretero y donde el flete representa una limitación más que importante para el desarrollo de determinadas actividades económicas. Con lo cual este proyecto de ley nos pone en una situación inmejorable para que vuelva a hacer el ferrocarril ese instrumento de desarrollo de las regiones que alguna vez lo fuera y que dejara de serlo a partir del apartamiento que tuvo el Estado de esta concepción que fue maximizada en los 90 cuando directamente la propiedad era del Estado pero la gestión no era del Estado. Con lo cual para no abundar en detalles, la ley es corta quienes están interesados la pueden leer los fundamentos son realmente muy clarificadores creo que tenemos que verla como un genuino instrumento de desarrollo para las regiones. y entonces aquí es donde quiero hacer un breve comentario esta ley no viene a hacer un giro copernicano sino que viene a profundizar lo que ha sido la política del Estado Nacional a lo largo de estos años en los que en estos 12 años iniciara conceptualmente Néstor y Cristina termina dándole la impronta de la recuperación estratégica de lo que son los ferrocarriles para este modelo de desarrollo nacional y que este instrumento legal viene a darle una base sólida que con orgullo podemos decir que una vez más un proyecto propuesto por el Poder Ejecutivo fue abierto, ampliado y respaldado por distintas fuerzas minoritarias en el Congreso lo que hicieron que sea un proyecto de muy amplia base de consenso y que finalmente refleja el sentido de un proyecto nacional y popular. y traído terreno, esto significa lo que anunciara en el día de ayer el Ministro Randazzo y que es la recuperación del C-25 marca justamente lo que nuestro Gobernador, el Doctor Infrán nos ha propuesto desde hace un tiempo a los formoseños y que periódicamente se acompaña con un creciente respaldo de la ciudadanía a un modelo de desarrollo con equidad territorial pero a la vez de aprovechamiento de oportunidades muy relevantes cuando uno analiza lo que es el ramal C-25 uno dice, bueno, es un tren que iba casi a la nada porque sus orígenes a principios del siglo pasado era uno de los pocos ferrocarriles líneas que nacía en embarcación terminada en Formosa fue la base de la ocupación demográfica del territorio cada 35 kilómetros una localidad era equivalente a cómo se iba haciendo el ferrocarril cómo estaban las paradas para el agua y que tenía un sentido casi opuesto al del resto de las líneas del ferrocarril que estaban todas concentradas hacia lo que era el traslado de materias primas hacia la capital federal y sin embargo, producto de este escaso desarrollo relativo que tuvieron las fronteras en Argentina bajo la tesis de dejar fronteras hostiles al ingreso de algún potencial invasor particularmente en Brasil ese tren hoy se convierte, esa línea, ese ramal se convierte en una tremenda oportunidad para el desarrollo de nuestra provincia por un lado, para el traslado de las mercaderías propias hasta podemos decir que es importante pero es relativo porque cuando uno ve el grueso de la producción formoseña está desde la capital hacia 300 kilómetros los planes de desarrollo que estamos teniendo probablemente se incrementen los bienes que puedan proveerse desde Lomitas hasta el límite Gonzalo pero sí significa una gran oportunidad para lo que es el corredor de Capricornio y para lo que es la oportunidad de interacción con la hermana República de Bolivia el Estado plurinacional porque el Belgrano hoy está saturado de Salta hacia el centro del país pero puede tener una gran oportunidad la provincia de Salta, la República de Bolivia para poder sacar sus materias primas descomprimir lo que significa el puerto Suárez arriba en el norte y representar una gran oportunidad para el traslado de materias primas hasta el centro multimodal que está planificado en la provincia de Formosa que puede interactuar con lo que es la hidrovía y con lo que es la red de caminos la red de infraestructura vial que tenemos en la provincia y también nos permite la interconexión con los puertos de aguas profundas de Chile y cuando nosotros vemos la cantidad de camiones que se mueven en el territorio formoseño a partir de lo que significó la concreción de la ruta 81 y la ruta 86 que también la usan en gran medida los hermanos paraguayos los hermanos chilenos y los hermanos brasileños imaginamos en el ramal C25 una gran oportunidad para que profundicemos este nexo entre las naciones del norte al norte de nuestro país y que puede ser una gran oportunidad de desarrollo para nuestra propia provincia esta es nuestra convicción y por eso está el diseño del centro multimodal en la ciudad de Formosa para interactuar con este ramal que lo justifica más que plenamente y que nosotros reivindicamos al ministro Randazzo en la decisión de comprometerse en la reactivación de lo que es este ramal siguiendo esta visión propuesta por nuestra presidenta de integración con entre los países del MERCOSUR y particularmente de la UNASUR que está muy relacionado a lo que significa este tremendo trabajo muy pocas veces he visto entre los estados provinciales infranacionales que participan en SICOSUR y que han tenido una una estrategia de desarrollo que finalmente hoy se lo ve en lo que significan las vías tanto vías camineras como la idea de la Marcia 25 y la interconexión con Bolivia con Chile para poder darle un sentido muy dinámico a la economía entre lo que son las provincias del norte argentino con las provincias y los estados infranacionales de limítrofe con nuestro país por lo tanto yo no me voy a extender mucho más pero quería dar una muestra fehaciente de lo que es una norma el sentido de una norma y la importancia que tiene el desarrollo para provincias con desarrollos relativos menores a lo que ha tenido el centro de nuestro país y la importancia que tiene para nosotros para cada argentino reconocernos que estamos viviendo un tiempo de transformación de nuestra sociedad un tiempo en el que la equidad social se convierte también en equidad territorial y que nos augura un futuro de desarrollo genuino inclusivo a cada uno de los argentinos en el lugar donde hemos elegido vivir en nuestro caso en nuestra querida provincia de Formosa nos sentimos que estamos incluidos en este concepto y sin duda como pueblo agradecido damos las gracias a que este proyecto encabezado por la presidenta ha tenido un correlato en un marco normativo del cual podemos sentirnos orgullosos los argentinos de haber alcanzado esta síntesis que nos augura un futuro de desarrollo genuino del transporte ferroviario en función de los intereses del conjunto de la nación muchas gracias